¡Así señores, llega Osmar Mareeees! ¡Rodriguez la tapa con el pie y Guadalajara el finalista! 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Qué es que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Qué es que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez Soy portero del equipo más popular, si piensas anotarme pues ya deja de soñar Vengo de las fuerzas básicas y soy profesional, mi sueño es ser orgullo, siempre nacional Destaco en los partidos y mis lanzadas veloces, fácil de atacar, ese cobro tan pecoz Soy del 92 y nací en Guadalajara, gracias a los que confiaron que hasta aquí llegara 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Crees que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Crees que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez Aprendí de los grandes como Luis Michel y tú quieres anotarme con tus tiros de papel Veme bien que luego me verás después, siempre quise ser portero desde mi niñez Sabes las cosas, a veces no se te dan Soy cabrón como las chivas, a mí todo se me da Orgulloso estoy de lo que dejo en tu memoria Y estoy seguro que con chivas dejaré mi historia 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Crees que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez 3, 2, 1, dispara, te atajo en lo que quieras en Azteca o en Guadalajara ¿Crees que vas a poder conmigo? ¿Acaso no lo ves? Bienvenidos a mi casa, soy Toño Rodríguez